Saludos amigos de YouTube JohnnyHabibed.com Habernos tenido una conversación con el señor Adi Tyson Parlamentario del Partido Movimiento Electoral del Pueblo MEP Habernos conversándonos y brindándonos bastante información político Señor Tyson, buen venido a la entrevista de AVE Buen venido, gracias Johnny y gracias por la oportunidad aquí Y también buen día en la turística que nos ha visto en YouTube Señor Tyson, me queda comisar de inmediato a ver cómo nos entrevistarán A través de los programas especiales que nos están aquí Semanalmente nos está entrevistando un personaje único de nuestro espacio ¿Qué vamos a informarnos especialmente el pueblo arriba del nivel de democracia? Cuarrupa está disponiendo actualmente para su pueblo ¿Qué información vamos a traerse para los amigos de Angota mirándonos? Bueno, Johnny, como un dirigente político y como un parlamentario Y me está representando a partir de un mes Me está preocupado para el desarrollo que está andando en nuestro país Nosotros, Johnny, estamos viviendo en un momento difícil Nosotros, en nuestro país democrático Nosotros, en nuestro país, estamos contentos de nuestro país democrático Nosotros, en nuestro país, estamos luchando para no tener una democracia Nosotros, estamos sacrificando la vida para tener una democracia Entonces, no es una democracia Nosotros, en nuestro país, estamos viviendo en el desarrollo de un país No estamos viviendo en el crecimiento económico del país Nosotros, estamos viviendo en el nivel de democracia Sobre el nivel de democracia, nos muestra cómo transparente la democracia está Y qué voz el pueblo tiene de un manejo de gobierno En el gobierno de Batahuac, en la elección de 2009, dos años pasados El pueblo escogió democráticamente a su representante Pero, ¿qué pasa? En el momento en que nos escogimos El partido que está en el gobierno Nosotros, nos damos una promesa Nosotros, si nos vamos a ir al gobierno Nosotros, nos vamos a percurar Para tener cierto bienestar Nos vamos a percurar para tener cierta seguridad Nos vamos a dar un ejemplo Nos vamos a pedir seguridad de un trabajo Seguridad de una entrada fija Seguridad para el botín Oro para tener cana para afu Oro para tener un casco Oro para tener un mejor trabajo Un seguridad Que el botín tiene una buena educación Nos vamos a dar una buena educación Un seguridad de un buen cuidado Cuando llegan al hospital, los sacos Nos vamos a ayudar a necesitar Todo eso nos vamos a promover al pueblo Nos vamos a asegurar Que el poder de compra está en la derecha Nos vamos a asegurar Que el precio de agua corriente está en la baja Entonces, eso es lo que tenemos en el picture Ok, bien Si dos años pasan ¿Qué pasa? Estructuralmente, con el gobierno aquí atrás Nos vamos a ir a parte del nivel democrático Sobre que el parlamento Es el órgano Que está controlando el gobierno Y tiene un guía del gobierno Ahora que se consigue Y el gobierno aquí Que se consigue Y el gobierno aquí Entonces, poco a poco Porque el parlamento no está funcionando Para Kiko Porque el parlamento Duró que el AVP Tiene una mayoría En el parlamento Y ahora después Hay dos personas Segura Que están sosteniendo Y también Que están sosteniendo Dos partes De la parte del nivel Pero no están en la boda En la otra banda Pero no están sosteniendo Las 4 asientos ¿Qué pasa? ¿Qué gobiernos hace? ¿Qué ministros hace? ¿Qué está contra la ley? ¿O contra la buena gobernación? El parlamento No está siendo la ley No está siempre No está siempre No está en el momento Lo que es el Krom Entonces, hay un peligro, hay un peligro para controlar el gobierno, el pueblo, su placa está, el pueblo necesita saber qué está pasando, vamos a estar transparentes. Entonces, hay un ejemplo en el caso de que conozco valero, no, 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 de conocer, de verdad, dos años pasado, ahora, que tenemos un acuerdo con la nuestra vicina, de nuestro gobierno, podemos estar transparentes y podemos estar honestos y por el que traje la donna. Entonces, no hubo un convenio con valero para dar un valero de beneficio y donde no hay queda con 76 millones de flores. A nosotros, en el momento, nos avisamos de un mochón, nos avisamos de 76 millones, el ahorro va a dar un fondo. Para qué, si algo va a ir wrong, si hay algo que está bien aquí, entonces ahora trabajadores tienen seguridad. Para mantener en el mes, ahora viene una solución. ¿Qué es lo que nos dice? Nos votamos full contra. Full contra la mochón, no entiende nada. ¿Qué pasa ahora? Es que no va a ir wrong. Entonces, si, está uno. De dos, ahora que no está bien, no dice que no está bien, no está abierto y honesto con nosotros. No tenemos información para nosotros. Entonces, después, el primer ministro, que está el líder del partido, del AFP, que está dirigido el país aquí, con su gabinete, avisa públicamente. No la roba, pero por favor, avisa. No, no tiene nada de vicepuebla. Se pueden ayudar a mi todo. Bueno. Bueno. Ahora, para la piscina, tenemos que tener respeto al pueblo que elegimos. Y también, con otro ejemplo. Otro ejemplo, está. De manera que, cierto contrato, ahora voy a firmar. Entonces, nos pide documento. Él pasa con el ministro Otmar Oduber. En el caso de Aruba Fashion Week. Nos ponte el documento. Él avisa. No tiene que grabar. Él avisa. Señor presidente. ¿Cómo me puedo dar un documento si no está existiendo? Después, dos días, le voy a la prensa. Y dice, no. El documento no está existiendo. Pero no está presupuestado. Quiero ver. Va a ganar el parlamento. Va a mal informar el parlamento. Pero no está cumpliendo como trabajo. Y también, con otro ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo. Lo que está pasando. No está. Quiero ponerlo aquí. Voy a ganar el parlamento. Lo que está muy importante. O sea, el presupuesto. De Aruba. De el país Aruba. Es importante. Es la ley más importante. Lo que está. Lo que está en el parlamento. Voy a ver. Voy a guiar un poco. Entonces, vamos a poner. Voy a hacer un montón de preguntas. Voy a preguntar. Me ha pasado mil y pico preguntas, mil y dos cienes, no sé, cuatro cienes que contestan. Entonces, de acaso aquí, entre otros, el ministro Otmar Rodobert avisa que él no te va a contestar y preguntarles de me, no tú, pero sobre esta hay una tienda idiota. Me voy a mostrar mucho. Es muy importante para el pueblo de Saizaki. Constitución, Estados Regles de Aruba, de 7 y son de más alto. Tractado Internacional, estatuto que Tratado Internacional de Arriba Ché. ¿Qué pasa aquí, Nana? De esta regla, toda gente, me está cumpliendo, no. Está bien, claro. Está bien, de ministros, se foran por los Estados Unidos. Seguimos, no me está dando cuenta a los Estados Unidos. Entonces, me está siguiendo, está diciendo, ¿cómo está? Constitución está bien. Pero está siguiendo, de artículo 2.8 está bien. Ahora, un ministro juramenta, está juramenta, entre otros, está diciendo, a mí, está respetando la Constitución y me está trayendo conforme la Constitución. Después, está bien, aparte, una, está poniendo, artículo 3.1. Está bien, dice, de Staten, Fertiju, Worden, Estujela, Arbanzo, Volk. También, el Parlamento de Aruba está representando full el pueblo. También, el pueblo. Ahora, vamos a decir con el Staten, vamos a decir con el pueblo. Ahora, también, aparte aquí, Johnny y tú, es una cosa importante. Esta es muy importante. Esta es bien. El pueblo de Staten, tiene el derecho de preguntas a las ministras. Las ministras, no, las ministras, de antiguar estas preguntas, en un cierto término. Ahora, ¿qué? A mí, está cuestionado. A, vos no tienes una cuenta. Si me hacía una pregunta, entonces, contestamos una pregunta. Si me hacía 10, entonces, decíamos 10. Si me hacía 10, entonces, decíamos 100. y no puedo decir con un ministro de decidir no, ¿sabes? Fue 10 preguntas y me contestaba 3, 6, o con con nosotros para controlar ahora ¿qué pasa aquí no? nosotros tenemos una dictadura parlamentaria aquí como pasó es autoridad, es una guía de reunión del parlamento el presidente, el presidente está larga el ministro hace lo que quiere y acta con el que quiere entonces todos en el momento ella ahora está actuando contra la constitución de los países aquí, entonces ahora me debes saber Johnny, con nosotros estamos en una decadencia nuestros estados de derecho están cayendo no tenemos lo que se llama un parlamento que tienen oído también es un peligro nosotros nos permite un crecimiento económico pero si los estados de derecho tienen un peligro entonces ahora él me quiere que el pueblo aquí también sufre si no escucha el pueblo el representante del pueblo entonces ahora hay mucho un problema grande señor Tyson ya que tiempo te limitamos en la entrevista aquí última pregunta gobierno de partido AVP gabinete Eiman 1 ¿está trapa pueblo sí o no? ¿qué opinión está señor Tyson? me debes saber ¿qué opinión? ¿qué opinión? no escoger voy a dar un ejemplo no 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 pero no se puede sacar de momento. Para el Kiko, lo que hay que tener, poco a poco se vuelve menos. Si no se quita, 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 no se quita. ¿Qué pasa? No se quita. Johnny y Koki poco a poco, cuando creas un problema social, ¿qué pasa? Los pueblos caen de un decadente. ¿Qué pasa mañana? Si, pero traje un edificio en el Parlamento, en Macha Bonita. Traje un corredor. Traje parte de línea, parque, no, no traje. Quieres para ahora y momento, cuando acabamos con el pueblo, el pueblo está, no es aquí. El pueblo no puede arrastar más. El pueblo tiene un debe grande, un house financiero grande. ¿Qué pasa aquí? No hay que resultar, y también resultar con Holanda, hay que traje en, que no hay en Aruba, a nosotros perdemos lo que nos siempre nos va a dar. Y a mí también es que la autonomía de nosotros es importante. ¿Para qué, Johnny? ¿Para qué termina? Desarrollar un país, que va a medir el crecimiento económico y su nivel de democracia. ¿Qué pasa aquí, si no consumimos con la autonomía? Si no financiamos todos los recursos, no podemos desarrollar de manera, de manera que queremos. Entonces, ¿quién falta? Si falta de gobierno aquí, que no estamos sinceros, no estamos responsables también. Si queremos un gobierno, es verdad, es una decisión que tenemos, es un parapé, pero vamos a ser sinceros, y vamos a ser responsables de lo que se trata con el pueblo aquí. Gracias. Gracias, Johnny. Gracias por darme la oportunidad para informar al pueblo.